Pasaron 43 minutos de las 10 de la mañana, seguimos aquí en la pantalla de la Televisión Pública Universitaria. Saludamos, le damos la bienvenida al rector de nuestra universidad, Roberto Rovere. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, bárbaro. Gracias como siempre, le decimos a todos nuestros invitados por llegarse a los estudios. Mañana fría, aquí estamos para charlar de un tema que es un poco más calentito. En primera instancia, presupuesto universitario, los rectores de todo el país piden, para llegar a fin de año, permítame la expresión, 4 mil millones de pesos. Exactamente. Bueno, esto fue parte de las decisiones que tomó el plenario del CIN, 29 y 30 de agosto, que fueron los días en donde se estuvieron realizando los encuentros, un poco en Corrientes, en la sede central de la Universidad del Nordeste, y también en Resistencia, donde tienen una sede. Uno de los pedidos, concretamente, que se eleva al Ministerio, es este refuerzo por los 4 mil millones que estás planteando vos, a los fines de poder dar garantías de continuidad y cierre del corriente año. Es decir, es un refuerzo para el presente, en virtud, bueno, del desfasaje inflacionario que hemos tenido, incremento del dólar, que obviamente siempre es un tema que directamente afecta el presupuesto de las universidades, porque la adquisición de muchos de los rubros, fundamentalmente lo que es drogas, insumos para laboratorio, equipamiento y reparación de equipamiento, tiene que ver directamente con los dólar. Y después, el tema también del incremento en muchos de los servicios, que bueno, eso lo vivimos cotidianamente todos los ciudadanos, el tema del gas, nos afecta directamente, y algunas universidades también tienen alquiler de algunos espacios, y entonces, bueno, este es un tema que también afecta directamente el presupuesto de las universidades, que se han incrementado de una manera importante, y entonces afecta los presupuestos. Tengo una pregunta ingenua, ¿qué pasa si el gobierno dice, no, no hay 4.000 millones? A ver, uno entiende la situación de contexto, digamos, el sistema universitario tiene necesidades, como la salud tiene necesidades, como todo el sistema educativo tiene sus necesidades. Hay universidades que están en una situación más crítica que otras, obviamente, bueno, si no son cuatro, a lo mejor son dos, se analizará, y después, con esos fondos, dentro de la discusión, en el marco del SIN, se dispondrá de los presupuestos, o sobre la base de las situaciones que pueden generarse en cada una de las universidades. Pero realmente esta es la situación de hoy. Rector, ¿se ha hecho alguna charla previa, algún contacto con el gobierno para sondear cómo puede ir ese pedido? ¿Qué resultado puede tener? Mira, obviamente el ministerio está al tanto del pedido, de hecho, en primer día, en la inauguración, estuvo el secretario de Políticas Universitarias, no hizo uso de la palabra, pero estuvo presente, sí hablaron en cada caso, en cada día, los gobernadores respectivos, la provincia de Corrientes y el Chaco, pero, obviamente, se ha conversado con el ministerio de la posibilidad de gestionar estos fondos de refuerzo para el corriente año. Es una situación que se está analizando, de todas maneras, bueno, uno entiende también que los contextos son bastante difíciles para poder disponer de esas sumas de dinero, pero esto es un cálculo estimativo como para poder acompañar, vuelvo a repetir, estos desfasajes inflacionarios que hemos tenido. Ayúdanos a entender, estuvo Domenichini, el secretario de Políticas Universitarias, pero no habló, no se dirigió. No, no hizo ningún tipo de referencia, así que uno pensaba que a lo mejor podía haber algún tipo de expresión, planteando el tema presupuestario. ¿Qué digo? Disculpe, quedó a mitad de camino porque fue, estuvo presente, eso es un gesto, pero por allí no... Es un gesto de haber estado presente porque de hecho uno presuponía que no iban a haber autoridades presentes, bueno, sí estuvo presente, pero no hubieron expresiones hacia, digamos, las autoridades del CIN, de manera de, bueno, a lo mejor plantear este tema de la propuesta, si bien esto fue parte de una conclusión de un documento final del CIN, como otros documentos, donde también hubo un pronunciamiento sobre el tema de los incendios en Brasil, y también sobre la situación crítica de contexto, la situación socioeconómica que vive el país, también hubo un pronunciamiento en el CIN, bueno, eso está en las páginas del CIN, en los documentos respectivos, que de alguna manera esto fue la parte final del trabajo. A propósito de presupuesto, 4.000 millones se piden para llegar a fin de año y para el año que viene un incremento del 50%. Aproximadamente hay un incremento, se está pidiendo un incremento del 50%, esto tomando en cuenta, obviamente, los acuerdos paritarios, porque como ustedes saben, el 85-90% del presupuesto corresponde más a salarial, entonces, trabajando sobre la progresión y analización del año 2020 de los incrementos salariales que ya se han acordado hasta ahora, se ha hecho el cálculo, y después también tomando lo que es funcionamiento, tratando de mantener una relación 75-25, 75 más a salarial, que sería lo ideal, un 25 funcionamiento, de manera de también poder readecuar los montos de funcionamiento que, digamos, a lo largo de los años se ha ido, proporcionalmente se ha ido achicando, y es la situación que hoy tenemos, tenemos una situación que garantiza la disponibilidad de los fondos para salario, no así para funcionamiento, que más allá de que son montos cada vez más acotados, también tenemos retraso en los envíos de los fondos. Claro, o sea que... Como hemos tenido hasta una semana antes, la misma semana anterior a la reunión del CIN, llevamos tres meses y medio de retraso en el envío de los fondos de funcionamiento, bueno, en esa semana se redujo a dos meses y medio, y bueno, actualmente estamos con ese periodo de demora que está dentro de lo normal, digamos, dos meses han sido siempre más o menos las demoras en los envíos de las remesas de funcionamiento. Por ahí el desfasaje se da cuando se demoran dos meses y el dólar sube... Claro, lo que pasa es que estos retrasos, cuando uno está ajustado al presupuesto y además a hacer frente al pago de servicios, a lo que son actividades propias de la universidad, ¿no es cierto?, situaciones donde uno tiene que trabajar en disponer material para las actividades prácticas, para los traslados de estudiantes, para el tema de infraestructura, mantenimiento de estructura, pago de obras, bueno, todo este tipo de cosas a veces tiene plazos y uno muchas veces se encuentra en situaciones un poco más ajustadas dependiendo de las demoras que tengan en el envío de estos fondos. Rector, los periodistas siempre buscamos un título, por eso le pregunto, ¿el sistema universitario argentino hoy se encuentra en una situación grave, muy grave, compleja? Yo diría una situación grave. Ahora, lo que pasa es que en el sistema universitario uno tiene que contemplar lo que es el presupuesto estrictamente presupuestario y la parte complementaria, que es el sistema científico-tecnológico, que existe una situación muy grave. Porque, como sabemos, hacia adentro las universidades están vinculadas a la actividad científico-tecnológica del país, son el pilar fundamental en la generación de lo que tiene que ver con nuevos desarrollos y propuestas científico-tecnológicas, por lo tanto, hay una gran vinculación en ese sentido con la presencia de investigadores, muchos casos docentes y otros casos puramente investigadores, pero trabajando en laboratorios o en institutos dentro de la universidad. Entonces, esta vinculación y disponibilidad de los presupuestos, de alguna manera, también influye dependiendo del desarrollo y de la complejidad que tenga cada universidad. Algunas con más desarrollo, por supuesto, las universidades más grandes, con más historia y desarrollo también de sus institutos hacia adentro. Obviamente, tienen otra dinámica que se ve afectada, en ese sentido, con la disponibilidad de presupuestos también para las actividades propias de investigación. Las que no tienen esa actividad, bueno, están menos afectadas, pero de todas maneras, el presupuesto, obviamente, que ajusta. Bien. Hablando de las cuestiones de los números, otra de las temáticas que trató el CIN tiene que ver con algunas partidas de salud que se dan puntualmente en algunas universidades y otros temas más. Sí, esa es parte del pedido para este presupuesto este año, donde normalmente teníamos el presupuesto que es lo que se dice por encima de la línea, es la parte del presupuesto que una vez que se aprueba va directamente a las universidades y se va asignando periódicamente a lo largo del año. Y después hay una partida que comenzó en el año 2015 a asignarse fondos para aquellas universidades que tenían desarrollada la actividad de salud, sobre todo con carreras de medicina y donde tenían que hacer frente, por ejemplo, a los hospitales de clínica. Córdoba, por ejemplo. Córdoba, Buenos Aires, que no tienen a veces solo su propio hospital de clínica, sino que desde hace tiempo también se están haciendo cargo del manejo de otros hospitales públicos en algún momento y pasan a administrarlo desde las universidades. Entonces, a partir de 2015 se empezó a asignar fondos desde el Ministerio de Educación para poder tener un funcionamiento de esas estructuras. Esos fondos siempre estaban lo que se llama por debajo de la línea, entraban en lo que es el artículo 12, donde la disponibilidad de esos fondos era una discrecionalidad del Ministerio. Entonces, los fondos se podían asignar a una universidad o a otra en un determinado momento, total, parcial o un determinado porcentaje. Entonces, no eran una disponibilidad de presupuesto de una forma periódica como uno dispone de los salarios y de los fondos para funcionamiento. Lo mismo ocurre con los fondos de ciencia y técnica. Desde el año 2016, los fondos de ciencia y técnica, en vez de venir dentro del marco del presupuesto y ser asignado a cada universidad con el sistema de pautas que tenemos hacia adentro del SIN, se asignaban también en estas partidas específicas. Entonces, era el Ministerio el que disponía los fondos, disponía de qué manera se podían distribuir los gastos hacia adentro. Es decir, cuánto en equipamiento, cuánto para beca, cuánto para financiar proyectos. Entonces, esto de alguna manera también acotaba las posibilidades y las decisiones institucionales de cada universidad de hacer una política de desarrollo desde el punto de vista científico-tecnológico. Ese es un tema que ahora se ha pedido de que esos fondos pasen a integrar el presupuesto en general, si bien van por partidos individuales. Por encima de la línea. Por encima de la línea. Eso quiere decir que se garantice que esos fondos tienen que venir de forma periódica y no dependan de la discrecionalidad directa del Ministerio o de la Secretaría de Políticas. Rector, ¿lo trata el Congreso ahora la propuesta del SIN? Sí, de todas maneras, bueno, nosotros el presupuesto lo hemos pasado al Ministerio. El Ministerio tiene que elaborar un presupuesto que, al menos, lo que se comentaba es que no iba a estar muy lejos la propuesta ministerial porque, de todas maneras, el Ministerio puede tomar tal cual el presupuesto nuestro o puede adecuarlo a un pedido general. O lo puede bajar. O lo puede bajar en todo el contexto educativo y encima hoy el científico tecnológico. Claro. Porque hoy está dentro del Ministerio de Educación también y eso es lo que se eleva como presupuesto o proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo. Así que, bueno, veremos cuánto de próximo estamos respecto al pedido del SIN que ha salido por unanimidad. A lo mejor cierta paridad puede estar influida por las elecciones también de octubre. Sí, yo creo que puede estar muy cerca pensando también en la proyección que uno tiene y cuáles van a ser los resultados de las elecciones y pensando que esto va a ser un problema de quien venga el año que viene. Claro, exacto. Bueno, habrá que esperar entonces, habrá que ver lo más preocupante por ahí o para lo que hay que ocuparse y dedicar más tiempo es que las universidades sigan funcionando de la mejor manera. Sí, por lo menos creemos que asegurar a aquellas universidades que tienen problemáticas que son serias y uno también las entiende al menos que el Ministerio pueda ir solucionando los problemas particulares de algunas universidades que te comentaban estas situaciones y bueno, ojalá no tengamos mayores desfasajes como para que la situación también no nos arrastre al resto que venimos de alguna manera flotando. Perfecto. Rector, muchísimas gracias por su tiempo y su predisposición. Bueno, temática que nos influyen a todos porque ayer comentábamos también hablando de otras cuestiones de que la escuela la universidad en definitiva forman parte de las familias de los argentinos. Así que bueno, estamos todos siguiendo de alguna manera estas cuestiones. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bien, Roberto Rovere el rector de nuestra universidad dándonos detalles de lo que se ha resuelto en el marco del CIN en el último plenario con relación entre otros temas a las cuestiones del presupuesto de las universidades públicas. Seguimos.